Ahora que Emily está menos cansada, Tania quiere probar su comportamiento con una salida al supermercado. Vamos a utilizar la falta de atención. Que entienda que no, significa no. Yo me pondré los auriculares e iré vigilándola mientras usted esté en la tienda. Así podría ayudarla y decirle cuándo lo está haciendo bien. Si hay algún momento en el que tenga algún problema, la animaré para que haga ciertas cosas o evitaré que haga otras. A ver qué tal funciona esto. Genial, sí. Bien, pues allá vamos. Jane lleva un auricular a través del cual Tania le da instrucciones. Pero Emily tiene otras ideas. Look, these look nice. It's dangerous. If you want her to sit down, say, I'd like you to sit down now. Good girl. Good girl, Amy. Sit there. Good girl. Oh, look. Nice traits. Please sit down, Amy. Good girl. Well done. No, well done. Try and ignore her. Try and ignore her and don't make eye contact. The worst bit about this is everybody looking at you. Just ignore them. Okay. Jane se está esforzando en mantener a Emily ocupada, pero a medida que se amontona la compra, el comportamiento de Emily empeora. Try and taste. Did you eat all of your toothpaste? Do you want this one with the bunny on? Yes. Yes, that looks nice. No, put it in, Emily. Don't open it yet. We open it when we get home, don't we? I want you to put it in now, Emily. Put it in now, please, Emily. Emily, Emily. Right, don't ask her again. Take it and put it in. Just take it and put it in. If she won't do it, thank you. Emily intenta tomar el control negándose a hacer lo que le pide Jane. Take it from her and put it back in. Put it where she can't get it. Okay, now just distract her, okay? So point up to... Look, see the birdie, see the birdie. Big, big gestures up in the sky. Oh my goodness, what's that? She's dead. What's up there? Go on, keep her going now. Keep talking to her, engage her. Is there... Is there any birds up there? I saw a birdie, Emily. See if you can see the birdie. Do you think it's a birdie? Where's the birdie? Do you think? Have a look. You look up there and you tell me when you can see it. Can you see it? Brilliant, well done, good. Two minutes later, Emily begins to fight again. No, Jane, just ignore this one. Keep holding on, don't look at her. Like, just ignore it. No. Emily intenta un último truco para atraer la atención de Jane. Ignore her now and don't talk to her and just carry on with it. And don't let her know that that has irritated you. Just keep unpacking the trolley, don't talk to her, because that was naughty. She's pushing you now. She's pushing you and testing the boundaries and you have to stay firm. Don't touch her if you can help it, Jane. I know that's really hard. Dándose cuenta de que siendo mala no obtiene ningún tipo de atención, Emily cambia de táctica. Mary, good girl for helping. Cuddle kiss, cuddle kiss. Where's my kiss? Another one then. Ahora que se está por tanto bien, se lleva un premio, un abrazo y un beso. That's a lovely game. It's a better game than the arguing game, isn't it? It is, definitely. Is this a very different experience to normal? It is, definitely, yeah. I don't feel like I've done a hard day's work. Has it been fun, as much as shopping ever can be? Do you know what? I think Emily's found it fun, which is the nicest thing. I think Emily's enjoyed it more. You know, I normally feel guilty bringing her. Because, you know, I know she doesn't like it. But she's had a great time with her mummy. She has. Say bye. 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 Thank you. Bye. Have we had fun? La salida a la compra ha sido un éxito. Pero a veces, ignorar el mal comportamiento no funciona. Tania proporciona a Barry y a Jane otra estrategia para cuando el resto haya fracasado. ¿Han oído hablar del tiempo a solas? Sí. Su propósito es exactamente el que nos indica su nombre. Les proporciona un poco de tiempo a solas a ambas partes. Porque ustedes son la fuente de la atención. Y si Emily está lejos de ustedes, no obtendrá esa atención. Así que se llevarán a Emily a un lugar seguro donde no pueda estar con ustedes y la dejarán allí durante tres minutos. La teoría dice que es un minuto por cada año de vida y tiene casi tres años, ¿verdad? Sí. Si lo necesitan, sujeten la puerta. Aunque llore y grite y ustedes lo estén pasando mal, no digan nada. Nada de contacto. En el momento que ustedes digan algo, le vuelven a estar dando toda la atención de nuevo y los avances que hayan logrado se habrán perdido. Así que sean constantes. Sí, ignorarla. Absolutamente nada. Miren su reloj. Y aunque se sientan mal, culpables, se les esté cayendo el alma al suelo y todo eso, no le abran la puerta hasta los tres minutos. Entonces le abren la puerta y le dicen, Emily, ya puedes salir. Los niños no soportan muchos tiempos a solas porque con el tiempo captan el mensaje de que ustedes van en serio. No me gusta tener que sujetar la puerta, debo admitirlo. No me importa aislarla, pero con solo pensar en sujetar la puerta me pongo... Ya. Me parece que es algo muy cruel. Es duro. Puedo entender que parezca algo cruel, pero no le están pegando, no le están gritando, no están abusando de ella de ningún modo. Le están indicando de manera sencilla y segura que si quiere su atención hay una forma mejor de conseguirlo, siendo la adorable y encantadora Emily. Es la hora de la merienda en la casa de los Oliu. Harry ha invitado a un amigo, Emily comienza a dar guerra. Como nadie le presta atención, Emily comienza a comer bien. ¡Oh, buena chica, Emily! ¿Estás bien ahora? Pero no dura mucho. Cuando la falta de atención no funciona, Jane y Barry deben pedirle una vez amablemente que deje lo que está haciendo. Si no lo hace deben pedírselo otra vez más, esta vez firmemente. Eso le da dos oportunidades para cambiar su comportamiento antes de ser castigada con un tiempo a solas. Barry sujeta la puerta para evitar que Emily salga, tal y como Tania les dijo. El tiempo a solas ha suavizado la tensión y la merienda puede continuar. Tania sospecha que Emily no dejará sus pataletas mientras no dejen de tratarla como a un bebé y no le quiten el biberón. Emily tiene casi tres años, así que Tania quiere averiguar por qué Jane y Barry siguen tratándola así. Emily es su última hija, ¿cómo se sienten? Es horrible, sí. Me gustaría tener otro, pero hay demasiadas razones para pensar que no es una buena idea. Aunque yo podría dar exactamente el mismo número de razones por las que me gustaría tener otro. Barry no comparte mi opinión, así que... No. ...quiere algo de independencia. Sí. Me gusta cuando va al colegio y hace cosas ella sola. Creo que es un poco triste pensar que ya es definitivo, que jamás tendré más hijos. Así que, en cierto modo, al ver cómo Emily va creciendo día a día, usted está viendo cómo ya se ha acabado su etapa de bebé. Sabe que ya no será un bebé nunca más, ¿no cree? Quizá. Jamás lo había pensado, sí. Solo le preguntaba por curiosidad. Le preguntaba porque creo que a sus dos hermanos les ha quitado el biberón mucho antes. Creo que se lo quité porque siempre había la posibilidad de que tuviéramos otro bebé. Y es cierto lo que dices, dejaron de ser mis bebés. Pero para mí fue más fácil realizar ese cambio y dejar que crecieran. Quizás es que no quiero que Emily crezca, ¿sabes? Porque ella es mi bebé. Entonces, me parece que usted cree que si le quita el biberón, se estará despidiendo definitivamente de su bebé. Emily sigue con el biberón. Usted lo utiliza mucho para tranquilizarla. Quizá piense que al quitarle el biberón se está despidiendo de esa etapa de la educación. Sí. Tania le sugiere que compren una taza para sustituir al biberón y que le digan a Emily que el hada de los biberones ha venido a por él. Creo que este es precioso. Sí, le gustará. Y quizá el hada de los biberones podría dejar algo dentro de la taza. Esta taza podría formar parte de su rutina nocturna. Leche por la noche, su padre, un cuento y... ¡A dormir! ¿Sabes tu botella? Cuando lo bebás hoy en día, tenemos que dejarlo, ¿ok? Y la botella va a venir y la sacarla, ¿ok? Y ella va a dejarlo, pero la botella va a te dejar algo muy especial. ¿Qué piensas que te dejará? Quizá ella te dejará una gran taza para tener su bebé. ¡Sí! ¡Wow! Emily está aprendiendo a meterse en su cama, pero la retirada del biberón amenaza el buen funcionamiento del programa. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! Sin su biberón, Emily vuelve a comportarse como antes. Barry tarda bastante en tranquilizarla. La noche siguiente, Emily pone menos problemas a la hora de irse a la cama con su taza. Tania quiere que con el tiempo, Emily aprenda a dormirse sola. Le ha sugerido a Barry que no se eche con Emily, que solo se siente en la cama. Y cada noche ha de alejarse un poco más. No debe tocarla ni hablar con ella. Así, poco a poco, Emily cada vez dependerá menos de su padre para irse a dormir. Ha sido un trabajo duro, pero las horas que se ha pasado sentado en la cama comienzan a dar sus frutos. En la fase final, Barry ya puede salir de la habitación y dejar a Emily que duerma sola. Emily ha tardado menos de dos semanas en pasar de dormirse en el sofá con Barry a dormirse sola en su propia cama. Emily está creciendo y Barry y Jane han decidido que ya es hora de despedirse del carricoche. Sin el carricoche, Barry intenta salir solo con Emily, algo que siempre le daba miedo. Lo que haremos hoy será observar cómo pone en práctica las técnicas que les he enseñado. Mientras ustedes están de paseo, yo los dejaré solos, pero si sucede algo, le iré aconsejando. A ver qué tal sale todo. Tania quiere comprobar si Barry tiene más confianza y puede mantener el control. No les estoy diciendo nada porque lo está haciendo fantásticamente bien. La está entreteniendo, está a su nivel. En realidad lo están pasando muy bien juntos. La verdadera prueba vive cuando Emily quiere salirse con la suya. ¿Será Barry capaz de conseguir que le haga caso sin que tenga una pataleta? Bueno, creo que ya casi hemos acabado. ¿Qué tal va todo ahora? Creo que ahora tenemos una niña muy buena, mientras que antes no se portaba tan bien. Había momentos en los que se portaba muy mal. Muchos. Pero ha cambiado completamente. Cuando llego a casa por las tardes, no me estreso tanto porque... Y es más agradable conmigo. Normalmente no dejaba de gritar a los niños y de discutir. No dejábamos de discutir entre nosotros también y... Y pueden pasar algo de tiempo juntos, ¿verdad? Sí. No es extraño. Nunca lo habíamos tenido. Es muy extraño. Ahora parecemos un matrimonio de verdad. No parece que tenga cuatro hijos. Antes siempre estaba con Emily. Sí. Pero ahora por las tardes podemos estar juntos. Y dice... Me gusta jugar con ella ahora porque es muy buena. No me gusta jugar con ella cuando es mal. No, a veces no es bien, ¿no? No. Ella juega bien y creo que es mejor. ¿No? Sí. Ella dice, ¡Adiós, te amo hasta el mar y el cielo! ¿Has hecho? Emily ya no es la llorona cuyo comportamiento estaba destrozando a su familia. Es el final del verano. Emily y Hannah comparten su fiesta de cumpleaños. Y Barry y Jane pueden disfrutar del día sin miedo a las pataletas. ¡Feliz cumpleaños!